Epicuro La filosofía de Epicuro se caracteriza por situarse en el lado opuesto a la filosofía platónica. La filosofía de Epicuro se caracteriza por situarse en la filosofía platónica. El interés por la política, optando por un estilo de vida sencillo y autosuficiente encaminado a la felicidad. La filosofía de Epicuro se caracteriza por situarse en la filosofía platónica. La filosofía de Epicuro se caracteriza por situarse en la filosofía platónica. Fundó su escuela, llamada El Jardín, en una pequeña propiedad de las afueras de la ciudad. Debido a la existencia de un jardín en dicha propiedad, que era el lugar favorito de encuentro de sus miembros, la escuela de Epicuro tomó este nombre, que enlazaba con la enseñanza epicúrea según la cual el sabio ha de amar el campo y la naturaleza. Debido a la such a 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 Gracias por ver el video.